Si os estáis preguntando qué es lo que acabáis de ver, creedme, tiene su razón de ser, pero en modo adelanto digamos que es una buena historia, mucho gore, muchas muertes y ya puestos un par de cintos deluxe temporales y en ocasiones hasta un poco de magia. En fin, cosas que yo espero en todo buen guión. Pero lo mejor siempre se deja para el final, así que en esta ocasión empecemos por toda la morralla, sigamos por dos noticias muy interesantes y terminemos con ese florecimiento tan maravilloso del que solo hemos visto una cinemática. Pero joder, solo esa cinemática me la puso de diamante. Bueno, lo dicho, ayer día 19 de octubre 2022 el género del survival horror renació por todo lo alto, porque fuera coñas fue un muy buen directo. Y eso, viniendo de Konami, joder, es un milagro. Vale, Silent Hill está de vuelta. Y digo Silent Hill no pachinko ni tampoco jumpesker sucenadeo barato. Y hablando de sucenanes baratos, voy a quitarme lo más rápido posible dos de los anuncios de dicho evento. El primero, Silent Hill Ascensión. O sea, me parece tan mierda todo lo anunciado con esta especie de juego de la comunidad barra Silent Hill que de verdad... Quiero que Silent Hill triunfe, pero qué cojones estoy viendo. Qué mierda es esto de que el guión lo va a hacer la comunidad en plan streaming. Es la de... Qué bien. O sea, me interesa entre poco, nada e infinito. Bien, cosas que pasan. Silent Hill Ascensión. Vamos a utilizar el nombre de Silent Hill para hacer un producto y, bueno, siempre sabemos que hay productos que salen bien y otros que directamente se la pegan. Y en el caso de Ascensión, joder, todo apunta que se la va a pegar. Va a ser el típico mainstreameo de cuatro grandes influencers de redes sociales y luego eso morirá. O si quiera, vete a saber si llegará a nacer, que lo cual sería hasta incluso más trágico. Silent Hill Townfall. Ay, de verdad. Que conste que en este directo ya se anunció Silent Hill la película. Pero no, tenemos Silent Hill, la película interactiva barra videojuego. Lo cual... Da que pensar que yo esté quejándome de una película interactiva o de una visual novel aventura gráfica. Pero es que los juegos de Annapurna me superan. Son... decentes. Y me quedo con decentes. O sea... No esperaba que hicieran a Annapurna los desarrolladores de un Silent Hill entre nosotros. Yo cuando oigo Silent Hill quiero un survival horror. No... No pido otra cosa más. Y parece que en ocasiones estoy pidiendo demasiado, lo cual es triste a más no poder. Pero bueno. Si tengo que escoger entre Ascensión y Townfall, me quedo con Townfall. Puede que no sea un juego que... tenga mucha fe en él, pero... Por lo menos le tengo más fe que Ascensión. Así que... ojalá salga bien. No se mostró nada, pero es que con los antecedentes de Annapurna la verdad es que poco interés veo yo en lo personal en dicho proyecto. Así que... crucemos dedos y esperemos que salga bueno. Que ya bastante tenemos con que Silent Hill esté de vuelta. No se. Primero Suikoden, Silent Hill... ¡Venga Konami! Sorpréndenos. Metal Gear Solid. Ya. ¿Sabes lo que? Creo que eres correcto. Creo que hemos hecho algo tan malo. Y estamos quedados aquí en este lugar... ...seguidos por estas personas. Pero para ti... Creo que es más que eso. Creo que estás aquí por alguna otra razón. Y no quiero ser... ...alguien cerca de ti. Cuando descubres eso. Ahora sí. Ahora viene lo chido, como quien dice. Silent Hill, la película. Pero esta vez sí. Silent Hill, la película en pantalla grande. No lo que se supone que haga Annapurna Interactive. El problema... Que ojo. Yo no creo que sea un problema. Porque ver a Cabeza Pirámide en la pantalla grande siempre es una puñetera pasada. O sea... Silent Hill ha tenido dos películas hasta el momento. Y las cuales... Las he gozado cosa mala. A ver... Aunque básicamente el guión de las películas era dejar que Pirámide fuese Pirámide. Bastante gore. Pirámide haciendo entradas. Y... Bastante gore parte 2 con Pirámide. O sea... No piro más. Pero en este caso se supone que la película va a ser la versión de Silent Hill 2. O sea... Silent Hill 2, la película. Y si todo sale bien... Se podrá ver a finales del año que viene. O sea... Me gusta... Que en 2023 vayamos a tener tanta buena dosis de Silent Hill. Y a ver... Han pasado ya 10 añitos desde que Pirámide hizo su última aparición en pantalla grande. Quiero ver a ese pedazo de hijo de puta comerse otra vez toda la pantalla. Sí, cuando un villano icónico... Tira con todo... Lo que es la IP. Que es el caso de Silent Hill. Porque... Hablando del siguiente juego... Tengo que decir que sí o sí... Silent Hill 2 tiene... Digamos... Esa magia o ese buen recuerdo por los fans... Prácticamente por... Lo muy hijo de puta y épico que es... Cabeza Pirámide. Lo mejor siempre se deja para el final. Así que voy a dejar todo ese florecimiento tan hermoso para el final. Ergo... En esta ocasión... Vamos a centrarnos primero... En el remake de Silent Hill 2. Que dices... Toma ya. La verdad es que... Se veía... De escándalo. Y estando Bloomer... Implicado... Pues... La verdad es que... Pensáis que voy a sumarme a la ola de hate de mediocridad que hay hacia dicho estudio, ¿Verdad? Jejeje. No, gracias. O sea, tengo bastante más personalidad. Tengo fe, de hecho, en Bloomer Team. Vale que no han hecho juegos, digamos... Que se te quedan grabados a fuego. Pero sí que han hecho experiencias memorables y en general he disfrutado de sus juegos. Más o menos, alguna que otra más. Pero... Me lo he pasado bien con sus juegos. Así que tengo fe en ellos. Lo cual me alegra porque Silent Hill 2 se merece, digamos... Dicho... Renacer. Ya lo he comentado. Creo, sinceramente, que el hecho de que se le dé tanto bombo a Silent Hill 2 en lugar de a sus hermanos menores... Dígase Silent Hill 3, The Room, Homecoming... Y no, no estoy tan mal como para defender Downpower, que es mediocre a más no poder. Pero, joder, si Silent Hill 2 destaca por encima del resto no es porque fuese mejor entrega, sino más bien por pirámide. Las cosas, tal y como son. Sí, hay veces en las que el enemigo final, ese enemigo, ese némesis... Carga con todo el peso del juego. Y, joder, este está medianamente justificado. Pero, dicho esto... Lo único que me chocó de dicho tráiler fue la cara de James. Y eso, que en un principio acabé encantadísimo. Pero ha sido levantarme esta mañana, darle un pequeño repaso al tráiler otra vez enterito de todos los anuncios de Konami y decir, joder, James, qué mala cara te veo, cabrón. O sea, se supone que el meme es que Mary está enferma, no tú. Bueno, supongo que es cuestión de acostumbrarse, también se ha dicho, pero... Bueno... Silent Hill 2 para PlayStation 5 y para PC. Así que... ¡Sale en PC! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado Silent Hill en Steam! ¡Vamos! Me jode lo que no está escrito y más, que solo llegue Silent Hill 2 Remake a Steam. Porque, ¡guau! Eh... ¿Le habría tirado dinero a Konami? Si me llegan a traer Ports del 3, de... De Room. Y... Me hubieran arreglado Homecoming. Que, ole tú, ¿cómo está? Bueno, de hecho, hasta Downport. Podéis traerme a Downport a Steam si os apetece, que yo le doy un try otra vez encantado. Conste que la exclusividad de... Silent Hill 2 Remake en PlayStation 5 es de 12 meses, o sea, un añito. Lo cual implicará que cuando salga, un año después, tiene todas las papeletas para salir en Xbox, y quién sabe si en otras plataformas. No sé, si Switch Pro 2 o como guste llamarla, ¿vale? Ya por seguir con el tema de los memes infumables. Lo que no entiendo, sinceramente, es por qué hacer... de esta entrega, de este remake de Silent Hill 2, una exclusividad. Porque recordemos que por muy mainstream que sea... el postureo de Silent Hill, siempre ha vendido una mierda. O sea, Silent Hill no es que sea una IP que venda... 10 millones. Es que ni de coña. Podría haber sido muchísimo peor. Así que, ni tan mal. Y recordemos... Silent Hill empecé. Vamos... Eso sí que me alegra el día, y muchísimo de más. Y ahora es cuando toca volver al comienzo del vídeo y mencionar ese florecimiento tan bestia que... A ver, voy a pasar por alto el hecho de que el estudio que lo desarrolla sea un estudio que hasta a mí me era del todo... ajeno. O sea, son los creadores de... Y es la de... Joder... Esto puede acabar muy mal. Pero a ver. Fue ver... el título del guionista y dije, oh dios mío. Ryukishi 07, autor de fumadas tan maravillosas subidas de tono y tan locas como son Umineko e Higurashi. Espero muchas muertes, mucho y... quién sabe si bastante magia al final. En fin, son memes de culto para gente culta que haya disfrutado de las obras de este buen hombre. Además, ambientación nipona, década de los 60... Sí, o sea, ponéis una cámara aquí, le cambiáis el nombre de Silent Hill por Fatal Frame Project Zero y daría el pego, cosa mala. Pero joder, es un Silent Hill con ambientación nipona. O sea... ¡Qué puta maravilla! Un Silent Hill con ambientación nipona. Me encanta. Me encanta. Solo puedo decir que ese tráiler en el cual no vimos gameplay alguno... Me emocionó muchísimo. Luego ya fue ver a Ryukishi 07 siendo parte implicada de la misma y decir, joe, me traís a dos genios para el renacer de Silent Hill 2 y me traís un novelista que ha escrito cosas turbias a más no poder para... lo que vendrá a ser el futuro de Silent Hill. No podría estar más encantado. Pero es que, a ver, ¿tanto cuesta traer unos putos port? A ver, no me quejo. Compré esto. Me los rejugué encantado. Pero sí, son unos port desastrosos. Y aún así los volvería a comprar. Bueno, que cambien la Comic-San por una fuente menos sangrante en ciertos rótulos, pero quitando eso... yo los compraba encantados. O sea, por lo menos tráedmelos a PC, que ahí la gente va a apreciar lo que es esto. No hubo ningún port, hubo mercha, hubo mercha, hubo mercha... pero ningún port. Así que... digamos que... pese a mi pequeña decepción personal con no ver ninguno de los port de los juegos que yo quería de Silent Hill, no podría estar más emocionado con lo que se nos viene en el futuro. Recordemos la exclusividad temporal de 12 meses en PlayStation 5 de Silent Hill 2 Remake. Día 1 también en PC, así que por mi parte cero pegas. Y por lo demás, mención casi única, imprescindible y sin duda alguna la que más prioridad tiene de todo lo que estoy contando, a Silent Hill F. Silent Hill con ambientación nipona, década de los 60, y con guión de Ryukishi 07. Creo que poco más puedo decir aparte de que ayer el terror renació de sus cenizas. Y joder, si ya estoy encantado con lo que ha ocurrido con Resident Evil sin ser del todo terror terror, pues... estoy igual de feliz con lo de Silent Hill. Y dicho esto, poco más que añadir, un placer compartir opiniones y... que a la gente de cultura hay que saber reconocerla y apreciarla. Disfruten, gente.